A pesar de que Luis de Llano dice que su relación con Sasha Sokol cuando ella tenía 14 años no fue delito y fue algo transparente, Sasha Sokol dice que no descarta denunciarlo ante las autoridades. Y sin embargo protegemos al poderoso y dejamos solo al vulnerable y en ese sentido pues yo era absolutamente vulnerable. No quiero hablar más del tema pero les agradezco su interés y su solidaridad. Gracias, estoy analizando todas mis opciones.